Música Desde primeras horas, largas colas para votar en una jornada crucial para el futuro de Cataluña. Las urnas abrieron a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde. Más de 5 millones y medio de catalanes deciden si quieren seguir adelante con la vía independentista o buscar una alternativa. Los sondeos pronostican una participación masiva que podría ser superior al 80%, pese a ser un día laborable. También ha aumentado en un 85% el voto desde el extranjero. El duelo electoral se prevé muy igualado entre soberanistas y constitucionalistas y la Cámara resultante muy plural. Pero la gran cuestión es hacia qué lado el independentista o el constitucionalista se inclinará la balanza. La decisión podría depender en parte de la movilización del voto antiindependentista y del millón de indecisos que estos últimos días señalaban las encuestas. Estos comicios, los terceros en Cataluña en solo 5 años, se producen tras una campaña típica en la que no han podido estar en persona las principales figuras del independentismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!